Está en ti, está aquí, el tesoro está dentro de ti. Es tu familia, es un gran tesoro, comparte con ella esta Navidad. Está en ti, está aquí, el tesoro está dentro de ti. Está en ti, es tu familia, es un gran tesoro, comparte con ella esta Navidad. Bienvenidos a la novena de Aguinaldos del Parque Comercial El Tesoro. Día 5, Esperanza. Sintamos esa brisa de diciembre que nos recuerda a los tiempos fríos que se van y que a la vez nos acerca a los momentos cálidos de amor para apreciar los aprendizajes, las dificultades y las soluciones que tenemos siempre adelante. Un momento para llenarnos de esperanza. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Día Quinto Ya hemos visto la vida que llevaba Jesús en el seno de su Purísima Madre. Veamos hoy la vida que llevaba María durante este mismo tiempo. Necesidad hay de que nos detengamos en ella si queremos comprender, en cuanto sea posible, a nuestra limitada capacidad, los sublimes misterios de la encarnación y el modo como hemos de corresponder a ellos. María no cesaba de suspirar por el momento en el que gozaría de esa visión beatificada terrestre, la faz de Dios encarnado. Estaba a punto de ver aquella faz humana que había de iluminar el cielo durante toda la eternidad. Iba a leer el amor fial en aquellos mismos ojos cuyos rayos debían esparcir para siempre la felicidad en millones de elegidos. Iba a ver aquel rostro todos los días, a todas horas, a cada instante, durante muchos años. Iba a ver la aparente ignorancia de la niñez, los encantos particulares de la juventud y la serenidad reflexiva de la edad madura. Había todo lo que quisiese de aquella faz divina. Podría estrecharla contra la suya con toda libertad del amor materno. Cubriría de besos los labios que debía pronunciar la sentencia a todos los hombres. Lo contemplaba a su gusto durante su sueño o despierto hasta que lo hubiese aprendido de memoria. Juan Ardiente deseaba ese día. Tal era la vida de expectativa de María que era inaudita en sí misma. No por eso dejaba de ser el tipo magnífico de toda vida cristiana. No, no nos contentemos con admirar a Jesús en María, sino que pensemos en que nosotros también habita por esencia, potencia y presencia. Sí, Jesús nace continuamente en nosotros por las buenas obras que nos hace capaz de cumplir por nuestra cooperación con la gracia en su seno perpetuo de María, un velen interior sin fin. Después de la comunión, Jesús habita en nosotros durante algunos instantes sustancialmente como Dios y como hombre, porque el mismo niño que estaba en María también está en el Santísimo Sacramento. ¿Qué es todo eso sino una participación de la vida de María durante esos maravillosos meses y una expectativa llena de delicias como la suya? Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradasteis vos, para que no sacáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios Y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza Os ruego, por el amor que le tuvisteis al Divino Niño Me abra seis enfervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú seas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven Osas piensa suma del Dios soberano, que a infantil alcance, te rebaja sacro Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven Oh Adonai potente que Moises hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos A ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre el fuerte brazo Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Oh Raíz Sagrada, déjese que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las sinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, 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 ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Espejo sin mancha, santo de los santos Sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Da el misero amparo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Rey de las naciones Emanuel Preclaro De Israel Anhelo Pastor del Rebaño Niño que apacientas Con su ave callado Ya la oveja arisca Ya el cordero manso Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Abranse los cielos y llueva de lo alto Ven hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luce Dios estrella, brota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Ven que llamaría previene sus brazos Dos un niño vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Del débil auxilio, del doliente amparo Consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Ven ante mis ojos de ti enamorados Bes ella tus plantas, bes ella tus manos Prosternado en tierra te tiendo los brazos Y aún más que mis frases te dice mi llanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Ven Salvador nuestro por quien suspiramos Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Oración al niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús Que dijisteis a la venerable Margarita del santísimo sacramento Y en persona suya a todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en vos Oh Jesús, que sois la misma verdad Venimos a exponeros toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Quiero tu amor total, yo no quiero grandes cosas, quiero alguien especial, hoy te quiero para mí, más de lo que yo creí, solo quiero abrazarte y que seas para mí, Santa Claus me hará feliz, traigo solo para ti, haz mi sueño realidad, lo que quiero en Navidad eres tú, eres tú. I don't want a love for Christmas, there is just one thing I need, I don't care about the presents, underneath the Christmas tree, I don't need to hand my stocking, they're up on the fireplace, Santa Claus won't make me happy, with a toy on Christmas day, I just want you for my own, more than you could ever know, make my wish come true, all I want for Christmas is you, it's you, it's you. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la aniguró, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su mina y su ron, ropa pompón, ropa pompón, ha nacido en un portal de Belén, el niño de Dios. yo quisiera poner a tus pies, algún presente que te agrade señor, mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, ropa pompón, ropa pompón, en tu honor frente al portal tocaré, con mi tambor, el camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor, nada mejor hay que yo pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor, ropa pompón, ropa pompón, que todo el camino que llevaba a Belén, baja hasta el valle que la aniguró, los pastorcillos Quieren ver a su rey Le traen regalos En su mina y su ron Rompopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño de Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rompopompón, rompompón En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Rompopompón, rompompón Cuando Dios me vio tocante Me sorrido Me sorrido Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de amor Noche de paz A ese niño nacido en Belén Noche de paz Noche de paz Noche de amor Noche de amor Todo duerme alrededor Ni los ángeles quieren cantar Para no despertar Señor Todo es paz en la oscuridad Hoy de paz Hoy ha nacido en la oscuridad Hoy ha nacido en amor Todo es paz en la oscuridad Todo es paz en la oscuridad Hoy ha nacido en la oscuridad Hoy ha nacido en la oscuridad Noche de paz Noche de amor Noche de paz A ese niño nacido en Belén, con canciones del corazón, hoy ha vencido el amor. Gracias por ver el video.